Buenos días hermosa comunidad, acá les estoy mostrando todo lo que he reciclado para hacer macetitas, latitas, plásticos en la forma de mantener limpio nuestro planeta colaborando con él y así plantamos hermosas plantitas miren todo lo que he hecho con botellas también y así alegramos nuestro jardín con todo este colorido espero que a ustedes les gusten, que me den un like, que me apoyen que sigan reciclando, así mantenemos limpio nuestro planeta que es de todos, ven que hermosas quedaron unos días les invito a ver las plantitas que voy a plantar muchas gracias a todos, que tengan una bendecida semana chao, que pasen muy bien recicla tú también ¡Gracias! Gracias.